Hace 50 años, Porsche desarrolló una variante del 911 para correr en circuito y en rallies, el Carrera RS 2.7. Fue el coche de producción alemán más rápido en su época y el primer modelo de serie con un spoiler delantero y uno trasero, el que le dio el sobrenombre cola de pato. Porsche estableció así una tendencia en 1972, el spoiler trasero en coches para circular por carretera. El motor boxer de 6 cilindros y 2.7 litros con inyección de combustible desarrollado por Hans Metzer y Valentín Stafford generaba 210 caballos a 6.300 revoluciones por minuto y 255 Nm a 5.100 revoluciones por minuto. En la versión Sport, la potencia hacía posible acelerar de 0 a 100 kilómetros en 5,8 segundos. Esto convirtió en el 911 Carrera RS 2.7 en el primer coche de producción en serie que superó la marca de 6 segundos. ¡Suscríbete al canal!